Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La Junta Central Electoral informó este domingo que comenzó un operativo móvil de cedulación para los dominicanos residentes en Islas Guadalupe, Martinica y Guyana Francesa. La jornada comenzó este domingo y se realizará hasta el lunes 9 de este mes, se hará en la sede del consulado dominicano en Martinica. La Junta comunicó sobre el operativo en un aviso público colgado en sus redes sociales. La Junta Central Electoral, dirigida por el Dr. Roman Yaques Liranzo, gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.